Muy buenas tardes, estamos nuevamente engalanados con la presencia del licenciado Fernando Elizondo en la entrevista ciudadana que es candidato a la gobernatura nuevamente de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Te damos una muy cordial bienvenida Fernando, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Pues mira, esta charla es para platicar a corazón abierto, es un intento y más que un intento porque le estamos poniendo todas las ganas a esto de poder llevar a la ciudadanía un concepto más amplio de lo que es el candidato. Hay una frase que me gustó muchísimo que surgió hoy en la mañana y es ver el otro lado del candidato. Ese otro lado que muchas veces ignoramos y creo que deberíamos enfatizar nuestra atención un poquito más en él. Y entrando en tema, Fernando, quisiéramos empezar por el principio que es la infancia de Fernando Elizondo. Recuerda la infancia, platíquenos de su infancia, dónde fue, algún pasaje de su infancia que recuerde. Fíjate que, bueno, yo tuve una infancia, la recuerdo como una infancia feliz, con una felicidad basada en cosas muy sencillas, muy simples. A mí, por ejemplo, me gustaban mucho los animales de toda la vida y todo tipo de animales. En alguna ocasión mi madre se alarmó porque me encontró acariciando una tarántula y le decía yo que es que tenía muy bonito el terciopelo porque le estaba sobando así la pancita. Las hormigas, yo me entretenía mucho con las hormigas porque me parecían unos seres maravillosos tan pequeñitos y tan inteligentes, ¿no? Y que armaban sus caminos, iban cargando cosas y luego de repente cogía una hormiga yo y la devolvía a un pedacito y ahí va cargando su hoja la pobre hormiga, ¿no? Y la volvía a devolver, en fin. Bien, una infancia feliz basada en cosas muy sencillas, con mucho apego a mi mamá sobre todo. En mi familia fuimos, somos cinco hermanos, cuatro hermanos y una hermana, pero salvo mi hermano mayor y yo, espaciados de cuatro y cinco años entre cada uno. De manera que mi hermano, el más chico, pues podía haber sido mi hijo casi, nació cuando yo tenía 16 o 17 años y además como mis papás en ese momento estaban muy ocupados, pues yo fui casi su papá, ¿no? Así estábamos muy distanciados. Entonces la infancia, infancia, para mí fue mucho con mi hermano mayor, con mi mamá y con mis abuelos. Mi padre trabajaba por ahí en el centro de la ciudad, nos dejaba en casa de mis abuelos maternos, enfrente de la Alameda, casualmente donde ahora tengo mi comité de campaña. ¿Ya te volvió al origen? Absolutamente, y una de las cosas que me gustan de ese lugar es que tiene esas vibraciones muy bonitas, ¿no? Para mí, evocaciones muy bonitas. Entonces ahí nos pasábamos mañanas completas cuando yo todavía no iba ni siquiera al colegio y tengo pues muy bonito recuerdo de eso. Cuando entré al colegio ahí fue un cambio porque yo entré directo a primaria a los 5 años sin haber pasado por preprimaria ni por nada y pues sí me cambiaron el programa y no me gustó. Entonces a mí no me gustaba ir al colegio y sacaba muy buenas calificaciones y todo, pero no me gustaba estar en el colegio. Yo prefería estar con las hormigas. Por ahí haciendo travesuras. Y es cierto, es parte de las cosas que se le han quitado mucho a los niños con esto de la tecnología. Ya no salen ni tienen ese contacto tan importante en la evolución de un niño, el contacto con la naturaleza, con los árboles, quitarse los zapatos. Sí, mucha experimentación, mucha experimentación. Yo me acuerdo que me divertía enormemente con una lupa, un vidrito de aumento de este tamaño. Para mí era un laboratorio. Y las quemabas con el sol a veces. Quemaba las hojas secas y hacía maldad y media, ¿no? Pero sí, así recuerdo mi infancia. Y con esos personajes, mi padre, un señor pues muy serio siempre, muy de mucha autoridad, muy conciso en sus cosas, muy preciso, muy, que digamos, claro en sus planteamientos, en sus cosas. Y mi madre, pues todo corazón. Tenía ese buen equilibrio. Era una combinación. Entonces, yo absorbí de mi madre esa sensibilidad, en cierta manera, y de mi padre esa racionalidad y esa seriedad y esa determinación y esa decisión. De esos juegos de infancia, Fernando, yo recuerdo a esos personajes de la infancia, de las caricaturas. ¿Cuál querías ser tú cuando jugabas con tus amigos? ¿El hombre araña? No, 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 yo me... ¿Superman? No. ¿Cuatro fantásticos? No, 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 a mí me gustaba Tarzán. ¿Tarzán? Sí. A mí me gustaban más personajes así, más naturales. Nunca me entusiasmaron ese tipo de héroes. ¿Y de los héroes nacionales, los héroes de la historia? ¿Alguno que recuerdes que de niño en la escuela te llamaba la atención? De los héroes de la historia yo creo que la verdad es que no tuvimos una enseñanza de la historia tan rica como ahora hay. Porque ahora hay mucho material y muchos elementos con que enseñar la historia. Y en aquel entonces la materia de historia era una materia más bien aburrida. Porque consistía en aprenderse fechas, nombres, eventos, sucesos. Igual que la geografía era lo mismo. Tenías que aprenderte una bola de nombres y los ríos y las capitales y esto y lo otro. Era mucho ejercicio de memorización. Entonces no se disfrutaba tanto. Yo me vine interesando en la historia ya de adolescente. Cuando estaba en secundaria, cuando estaba en preparatoria, ahí empecé a filosofar. Y empecé a cuestionarme yo mismo. Y tuve maestros muy buenos. ¿Recuerdas alguno que te haya marcado? Siempre hay un maestro que entrañablemente lo recuerdas. Que dices tú, caramba, así deberían de haber sido todos los maestros. Sí, recuerdo varios. Recuerdo varios. En particular me acuerdo de uno en secundaria, en primero de secundaria, que era un hombre versadísimo, muy sabio y muy inteligente. Además, muy inteligente. Era un hombre que dominaba las matemáticas y la física y el inglés y la filosofía. Era de un espectro muy amplio. Y como yo desde muy chiquito tuve muchos intereses diversos, porque esa es una de mis características. A mí me interesan demasiadas cosas. Mi problema es cómo concentrarme en algo, porque son demasiadas las cosas que me interesan. Y este hombre, en algún aspecto, yo lo admiraba por eso. Como admiro, por ejemplo, en la historia a Leonardo da Vinci. Yo digo, wow, este tipo desarrolló todas las potencialidades del ser humano al máximo. Una cosa, el hombre del renacimiento en toda su expresión. Bueno, este maestro era algo así para mí. Y me acuerdo muy bien que en alguna ocasión, él nos daba entre otras clases la de moral o ética. ¿Qué tanto falta en las escuelas ahora? Pues hace mucha, mucha falta. Mucha falta. Y me acuerdo que en alguna ocasión nos dijo, si van a ser malos, sean muy malos. Y si van a ser buenos, sean muy buenos. Lo que no deben admitir ustedes por ningún motivo ser, es mediocres. Wow. Me pegó fuertísimo eso, ¿no? Pero era un individuo que decía, es que aplícate a lo que quieres hacer con excelencia. Yo creo que en aquel entonces sí estaban definidas esas cosas. Cuando mirábamos personajes en la televisión o esos cuentos fantásticos de nuestra infancia, realmente la maldad estaba bien definida. El malo era malo. Y es más, tenía cara de malo. Y el bueno era bueno y tenía cara de bueno. Ahorita como que estamos en esa confusión de que no sabes... Se han borrado las líneas. Las líneas, los parámetros para juzgar uno. Uno bueno y uno malo. Tenemos la maldad con una hermosa sonrisa ahora. Sí, sí, sí. En esa infancia en la que tú creciste, Fernando, tenías anhelos, tenías sueños. ¿Cuáles eran estos y cuáles eran los temores que tenías de niño? ¿A qué le temías? ¿A la oscuridad? ¿A estar solo? No, fíjate, anhelos. Pues yo creo que mi anhelo era en aquel entonces parecerme a mi papá o a mi abuelo, ¿no? Porque eran los personajes, los modelos que tenía yo y a los cuales admiraba. Por darte un ejemplo, en esas mañanas que me pasaba en la casa de los abuelos, en frente a la Alameda, a veces llegaba mi abuelo Manuel L. Barragán de su trabajo a mediodía, antes de que mi papá nos recogiera para ir a comer. Y frecuentemente él me tomaba de la mano y me llevaba a pasear en la Alameda, pero no por pasear o por hacer ejercicio, sino porque él iba a inspeccionar cómo estaba la Alameda, si estaba limpia, si estaba en orden todo, si los jardines estaban bien cuidados y demás. Porque él presidía el comité de vecinos que tenía su cargo en la Alameda. Entonces, eran vecinos de ahí del barrio y decían, este es nuestro parque y nosotros nos hacemos cargo. Y se me quedó muy grabada una ocasión, así como un flachazo indeleble en la memoria, una ocasión que en uno de esos paseos dimos con un policía que estaba acostado en una banca y estaba dormido. Policía, yo creo que debe haber pasado una mala noche o andaba crudo, no sé qué, el pobre. Pero entonces mi abuelo lo despertó, lo movió, le pidió que se pusiera de pie, que se levantara y le puso una regañada tremenda. Y para mí fue muy impactante eso porque en aquel entonces los bomberos, los policías, los soldados eran gente admirada. Y como niño quería ser, quería ser como policía. Yo quiero ser policía. Quiero ser bombero. Yo quiero ser bombero. Bueno, esos eran los modelos. Entonces, para mí, ver que mi abuelo, que era un ser humano, un ciudadano común y corriente, le reclamaba a la autoridad y le daba instrucciones de lo que debía hacer y lo regañaba por lo que no estaba haciendo, también para mí fue un mensaje muy fuerte. Eso, porque de alguna manera se me quedó dando vueltas en la mente aquel concepto de que, pues, la relación entre el ciudadano y la autoridad no es nada más de obedecer a la autoridad, es también de pedirle cuentas y de exigirle cumplimientos, ¿no? Y jamás lo he olvidado y lo traigo grabado como si fuera ahorita. Había en ese niño de 12, 13 años... Bueno, ahí te estoy hablando de cuando tenía 4. ¿Te acuerdas de cuando tenías 4? Tan seriamente se me grabó que tenía 4 y me acuerdo muy bien. ¿Conservaste tú esa inquietud por liderear? ¿Crees tú que eso haya influenciado para ser el personaje que es ahora en la política? Probablemente, pero inicialmente no tanto. Inicialmente a mí me quedó la impresión de sus valores y de sus personajes muy importante. Igual que me quedó ya siendo mayor, cuando yo me acuerdo cuando regresé de mi maestría en Estados Unidos, al poco tiempo fue cuando mi padre renunció a la gubernatura, porque entró en conflicto con el presidente. Y el conflicto ese significaba o violentar sus principios, lo que él pensaba que era correcto, o dejar la gubernatura. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Pues para mí fue un momento muy dramático. Fueron un par de días muy dramáticos porque se sentía en mi casa aquella tensión de la confrontación entre el presidente y mi padre. Y eran tiempos en donde el que se confrontaba con el presidente tenía tres destinos posibles. ¿El exilio? Encierro, entierro o destierro. Entonces, no se le decía que no a un presidente. Era una cosa inusitada. Entonces, había mucha tensión y mucha tensión de toda la comunidad alrededor de esto. Yo ya estaba muy consciente, pues tenía 22, 23 años. Y me acuerdo, igual que esa escena de mi abuelo regañando a la autoridad, me acuerdo de la escena de mi padre redactando su renuncia a mano en la sala de mi casa. La renuncia que después fue y leyó ante el Congreso. Bueno, una transcripción de eso. Para mí ahí el mensaje fue, con los principios no se transige. No se cambian, no se negocian. Los principios no se negocian. Las creencias, lo que uno cree, lo tiene que defender firmemente y con eso no se negocia. Bueno, ya que tú me llevaste de la mano a esa etapa de la juventud, ¿qué inquietudes desató esa etapa en tu vida? ¿Cuáles eran las inquietudes que tú sentías de adolescente, de joven? Bueno, primero las muchachas. Yo tenía muchas inquietudes. A los 5 años me enamoré de una de 18. Tenía buenos gustos, además. Pero no, yo viví una etapa muy interesante ahí porque, fíjate, yo considero un privilegio que me enriqueció mucho lo que viví. Cuando yo salí de la preparatoria, que era una escuela privada, y escuela manejada por religiosos, por hermanos maristas, pasé de esa preparatoria a la Universidad de Nuevo León, que era la diversidad social total, el contraste. Pero además pasé cuando mi padre había sido designado rector de la universidad. Tenías un compromiso grande. Entonces, no, estaba frito completamente, porque si lo hacía bien, no tiene chiste, pues es el hijo del rector. Y si lo hacía mal, mira nomás qué tarugo y qué vergüenza pensar de ser el hijo del rector. Pero aparte, era una época en que había mucha confrontación y estaba muy politizada la universidad del alumnado. Entonces, yo tenía compañeros que eran de los grupos espartacos, de extrema izquierda. Tuve compañeros que fueron guerrilleros, algunos que murieron en la guerrilla y otros que fueron a dar a la cárcel. Y esa confrontación de mundos, ¿verdad?, en la sociedad para mí fue también impactante. Aparte de que entrando y entrando, en aquel entonces se estilaban las novatadas. Entonces, los alumnos grandes les hacían travesuras a los que iban entrando, los hacían quedar en todo tipo de ridículos. Y aparte les quitaban dinero porque tenían que pagar su fiesta de graduación. Entonces, pues yo siendo el hijo del rector, era un blanco delicioso. Para toda clase de novatadas. Para todo tipo de novatadas. ¿Pensan que de ahí se vengaban con la autoridad? Pues sí. Y yo entendí el fenómeno, creí entenderlo y decidí que lo mejor que podía hacer era seguirles la corriente. Más que tratar de escaparme y de resistirme. Les iba a divertir más eso. Entonces yo dije, no, que se aburran, a ver, ¿qué quieren que haga? Que vamos a los camiones a cantar el chorrito y que sin camisa. Vamos a donde quiera. Que vamos a... Qué bueno que no existían teléfonos con cámaras, si no había andado ya rodando el triple video. No había. O sea, este... Entonces, pues muy rápido, en 15 días de viacrucis, digamos, pasó aquella crisis y paradójicamente me volví muy amigo de los mismos cuates que eran los victimarios de las novatadas. Este... Los que andaban haciendo las novatadas, pues por alguna razón les caí bien, nos hicimos amigos e hice amistades muy entrañables ahí en la universidad y entendí muchas cosas que hasta antes de eso, pues no había estado expuesto. Al año siguiente murió un compañero en las novatadas, porque lo aventaron a la alberca de arquitectura y se ahogó. Y entonces mi padre aprovechó para abolirlas. Y ya desde entonces quedaron abolidas. Pero a mí me tocó la penúltima versión de ellas. Ahorita que mencionas la universidad, déjame platicarte que todas las preguntas que te estoy haciendo fue una criba, una selección. Nosotros hicimos una convocatoria en las redes sociales en donde les pedíamos a todos los ciudadanos interesados en este proyecto que nos mandaran sus preguntas. ¿Qué le preguntarían a un candidato si tuvieran la oportunidad de estar frente a él? Y precisamente una estudiante de la universidad nos manda un video y la pregunta era esta. Si Fernando Elizondo fuera nuevamente un estudiante de la universidad y estuviera frente a un candidato a la gobernatura de su estado, ¿qué le preguntaría? Ah, caray. O sea, de doble banda la pregunta. Si volvieras a esos ayeres o ahorita estuvieras como estudiante de la universidad, fueras un joven con inquietudes, 17, 18, 20, 21 años de medicina, y si tuvieras a un candidato frente a ti, conociendo las carencias, a veces las faltas de oportunidades, las mafias que a veces se mueven en ciertos lugares, ¿qué le preguntarías al candidato? Mi enfoque sería, ¿qué has hecho tú en el pasado? ¿Cómo has sido? ¿Y qué ofreces hacer por la comunidad? ¿Por qué las dos cosas? Porque a mí me parece que a veces al preguntar, ¿qué ofrece un candidato? Pues la mente puede ser muy prolífica en idear propuestas y promesas, ¿no? Pero el asunto es si se cumplen o no. Las promesas y las propuestas únicamente tienen sentido si hay una expectativa de que se cumplan. Y las personas no cambiamos de la noche a la mañana radicalmente. Entonces, como yo he sido, lo más probable es que siga siendo. Si he sido pillo en mi vida pasada, no voy a ser santo en la siguiente, en lo que sigue. Es por eso que nosotros estamos haciendo esas entrevistas, porque estamos convencidos que lo que hay aquí adentro, Fernando, no cambia. Bueno. Es esencia. Exactamente. Entonces, yo le diría, a ver, muéstrame cómo ha sido tu pasado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has dicho y qué has hecho? ¿Cómo te has comportado? Y ahora sí dime qué piensas hacer, cómo le vas a hacer para resolver estos problemas, los problemas que enfrentamos todos. Fíjate que tu respuesta involucra la siguiente pregunta. Obviamente, en esa juventud de estudiante de la universidad, tenías anhelos, como todos los hemos tenido. No sé, yo he querido, cuando era joven, quería hacer esto, aquello, salvar, curar, aliviar, ser un héroe. ¿Se han cumplido esos anhelos que tú tenías? ¿Son los mismos que tienes ahora? ¿Han ido cambiando a través del tiempo y de los vertiginosos movimientos de la sociedad? Algunos sí y algunos no. Algunos sí y algunos no, porque, bueno, uno de mis anhelos era tener una familia. Yo sí anhelaba eso, tener una familia, porque como que, pues para mí la familia había sido algo muy valioso y quería continuar con eso, o legarlo más adelante. Y algunas cosas a veces se contraponían. Por ejemplo, a mí me interesó la música desde muy pequeño y empecé a estudiar música. Y cuando estuve en preparatoria, sí tuve una disyuntiva seria de dedicarme a la música o dedicarme al derecho o dedicarme a la ingeniería, porque además me gustaban mucho las matemáticas. Yo toqué, empecé a tocar guitarra, guitarra clásica desde que tuve como 10 años. Empecé a tomar clases. Y luego en preparatoria quería estudiar composición y para estudiar composición necesitaba estudiar armonía y otras cosas. Y necesitaba estudiar piano. Entonces entré con un gran maestro que ya murió, que me enseñó la base de aquello. Y de pasada me enseñó a tocar flauta barroca, porque estaba formando un conjunto de flautas barrocas. Entonces yo estaba muy involucrado en todo esto de la música, ya muy fanático. Tenía en preparatoria, tenía un club de amigos que nos juntábamos a oír música y a pedirle a los que sabían que nos la explicaran. Entonces, por ejemplo, la disyuntiva entre ser profesionista o ser músico la resolvió mi anhelo de tener una familia. Porque yo decía es que si voy a ser músico y recordando a mi maestro no puedo ser mediocre y si quieres ser excelente necesitas andar por todo el mundo y buscar el público global. Y eso no te permite formar una familia estable. Entonces, preferí tener la profesión como ocupación principal y la música como lateral que no al revés. Era muy común en aquellos tiempos que si alguien quería dedicarse al arte, quiero ser pintor, no, hombre, primero estudia. Quiero ser músico, no, primero estudia y luego dedícate a la música si quieres. Porque no se consideraba que un artista podía vivir de eso. También estudié un poco de pintura cuando tenía también como 10, 11 años. Ya me caíste muy bien. Sí, pero nada más llegué a pastel. Y ahorita que mencionas ese grupo de amigos, ¿qué amigos tenía Fernando Elizondo? ¿Recuerda todavía conserva a esos amigos de la universidad? Algunos de ellos sí. Siempre tuve amigos mucho mayores que yo. Siempre. Porque de alguna manera las diversiones y lo que les atraía a los niños o a los muchachos de mi edad, a mí no me atraía. A mí me atraían otras cosas y andaba enganchado con gente mayor, normalmente mayor. Y de hecho, todavía mi grupo de amigos me llevan 5, 10 años. Los amigos más entrañables que tengo. Decía, los ciudadanos estamos haciendo uso de las redes sociales para hacer este tipo de entrevistas. Porque estamos un poquito fastidiados de los medios de comunicación que cuentan verdades a medias, a medias verdades, todo distorsionado y con la intención a veces de meter zancadillas. Te garantizamos que estas entrevistas están hechas del corazón, para llegar al corazón del candidato y para alcanzar ese otro lado que necesita la ciudadanía ver, para poder hacer una decisión correcta de nuestro candidato. ¿Por qué? Porque creemos que su trabajo lo sustenta todo lo que está atrás. De nada sirve que tenga capacidades, talentos, que tenga estudios, si no tiene un buen corazón. Si no, el conocimiento va a ser usado para otra cosa. Y volviendo a las preguntas, como te decía, son preguntas que lo hicieron los ciudadanos. Y una persona de Santiago te hace esta pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuánto fue el sueldo que recibiste por él y para qué lo utilizaste? Mi primer trabajo no fue remunerado. Mi primer trabajo fue gratuito porque era como meritorio en un juzgado penal. Cuando yo era todavía estudiante de derecho, entré como meritorio, es decir, ayudante prácticamente. Ayudante en un juzgado penal. Y lo que hacía ahí, pues, era escribir a máquina y tomar declaraciones. A veces me delegaban la responsabilidad de tomar la declaración a algún reo que había matado a su abuelita, o no sé, yo estaba ahí interrogándolo. Son penosos, son penosos siempre los primeros trabajos. Sí, aprendí a escribir a máquina rapidísimo, afortunada. Y en aquellas máquinas que exigían una musculatura digital enorme, era digital de dedos, no digital de dígitos. Así es que esos primeros trabajos, meritorio en los juzgados penales y meritorio en juzgado civil, esos fueron sin remuneración. Y el primer trabajo realmente remunerado que tuve fue como practicante, todavía siendo estudiante de derecho, en el despacho legal que había fundado mi padre con el licenciado Luis Santos de la Garza. Y el licenciado Luis Santos de la Garza fue mi mentor. Y ganaba, si mal no recuerdo, ganaba dos mil pesos o algo así. ¿Qué hiciste con el primer sueldo? El primer sueldo no me acuerdo qué hice, se me fue todo en gastos, en antojos, no sé. No tengo grabado exactamente un destino específico. ¿Qué edad tenías? Tendría 17, 18 años. Hoy de que estamos recordando esos ayeres, Fernando, ¿crees tú en la idea en que las cosas eran mejores antes que ahora? Para los jóvenes, para todos en realidad. Mira, en muchos aspectos hay muchas cosas maravillosas ahora que no se tenían antes. Entonces, en muchos aspectos hay cosas mejores ahora. Pero si yo pienso, y he pensado mucho tiempo y muchos años en esto, en la calidad de comunidad en que van a vivir las generaciones futuras, mis hijos, mis nietos, esta comunidad no es mejor que la que yo tuve. Yo creo que la comunidad que yo tuve era mejor, a pesar de no tener tantas cosas maravillosas. Que era una comunidad de gran libertad, de gran sencillez. Podías ir a cualquier hora a donde te pegara la gana en Monterrey sin ningún problema. Podías dormir con la puerta de tu casa abierta y no tenías tampoco ningún problema. Había muchas cosas bellas en aquella ciudad, era muy vivible. El Monterrey de los sesentas, de los setentas, era una comunidad muy bonita. La calidad de vida era maravillosa. ¿Esas caminatas a la escuela, enredadas, en marchantes? Sí, me iba en bicicleta. Yo me iba en bicicleta a la escuela. ¿Ahorita mandas a tu hijo a la escuela y estás con el terrible temor a que no va a llegar? No, o lo secuestraron o ya quedó como calcomanía bajo las ruedas de un camión urbano. No sabes qué pasa, ¿no? Estás con mucha preocupación. Vivimos en una sociedad en ese sentido mucho más tensa. Incluso en otros aspectos más naturales. Yo recuerdo de niño haberme tendido con mis papás en el jardín de la casa, un jardincito que tenían ahí, un pedacito de jardín. Haberme tendido en colchonetas a ver el cielo y a maravillarme de aquello. Porque se veía un cielo tan cargado de estrellas. Que después otro de mis intereses fue la astronomía y me metí a la astronomía muy fuerte ya en los ochentas y noventas. Pero ese cielo, esta comunidad no lo conoce. ¿Los niños de ahora? No conocen un político. No lo conocen. A mí me tocó la experiencia de ir con un niño a un rancho, acá cerca de Saltillo, un lugar alto y bastante, de aires muy limpios. Y a la hora que vio el cielo, dijo, wow, cuántas estrellas y todo limpio. Nomás esa nubecita que está ahí. La nubecita era la vía láctea. La vía láctea que se veía en aquel entonces y todavía en los lugares de cielos limpios. Se alcanza a ver perfectamente. Aquí ya lo perdimos eso. Ya no lo conocemos. Y estamos metidos. Si tú subes a la sierra, a mí me encanta el excursionismo y la caminata y todo eso. Tú súbete a la sierra, a cualquiera de las sierras que circuna, rodean aquí la ciudad. Y te das cuenta del rugido que es la ciudad. Es un constante. Como si fuera un gran monstruo y nosotros estamos metidos en la panza del monstruo. Yo creo que por eso nos volvemos neuróticos. Porque estamos constantemente en ese temblor y ese ruido y esa tensión. Yo me voy a un rancho y oigo el silencio. Y duermo dos días en un rancho y haz de cuenta que fue una vacación completa. Sí, es cierto. La ciudad a veces tensa, tiene el bullicio de la ciudad, el lenguaje de la ciudad. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, tiene muchas cosas mejores que cuando yo era niño, sí. Todos los avances que hay en salud, en las cuestiones tecnológicas y todo esto, en comunicaciones. Pero en esa otra dimensión, que a lo mejor es más humana, más cercana al ser humano, en eso hemos perdido mucho. Nos hemos deshumanizado. Yo creo que por la falta de contacto con esa naturaleza vibrante que cada vez está más lejos. Sin duda. Fernando, un muy buen amigo también nos manda una pregunta para ti y esta es, se llama Miguel Carmena y quiere preguntarte. Fernando Elizondo, cuando va por Lázaro Cárdenas o por cualquier avenida de la ciudad de Monterrey y se encuentra en un crucero a un discapacitado pidiendo limosna, a un niño limpiando el parabrisa, a una mujer embarazada con un niño en la espalda. Por eso estoy metido en la política. Ese tipo de cosas que observo a mí me duelen mucho. Yo no me siento a gusto y no creo que nadie debiera de sentirse a gusto viviendo en una comunidad en donde hay gente que no tiene qué comer o dónde vivir dignamente o qué ponerse, qué vestirse. Para mí eso me parece muy doloroso, muy doloroso y eso es parte de la sensibilidad que viene de mi madre. Cuando yo era niño mi madre siempre estuvo dedicada a atender a la gente más pobre, a la más necesitaria y yo aprendí a sentir ese dolor y de ahí el impulso de tratar de corregirlo. A mí me parece que son cosas que tenemos que cambiar y lo podemos cambiar. Y realmente que menciono tres casos. Estamos hablando que la sociedad ya está plagada de niñas como sexoservidoras, niños que ya no van a la escuela a los seis años, jovencitos que se le venden al sicario. Estamos estando bastante cansados. Yo una de las lecciones, de los aprendizajes que aprendí ejemplificados en mis abuelos y en mis padres es que a quienes nos va bien en la vida tenemos la obligación de contribuirle a la comunidad. Una responsabilidad. Cada privilegio que tienes tú, que es como un activo, como un valor que tú tienes, tiene una correlación con un pasivo, con una responsabilidad. Y mientras más tienes, más responsabilidad. Y es una cosa muy lógica porque además no es una cuestión totalmente filosófica de generosidad, es de conveniencia. Porque ¿de qué sirve que te vaya bien si vives en una comunidad destrozada, una comunidad totalmente echada? ¿Qué es para Fernando Elizondo el éxito? Para mí el éxito es lograr lo que te propones y querer lo que has logrado. Ese es el éxito. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la situación de no tener lo suficiente para una vida digna en todas dimensiones. Hay pobreza material y hay pobreza espiritual también. ¿La riqueza, Fernando? Pues la riqueza, hay diversos tipos de riquezas. Hay riquezas intelectuales, hay riquezas espirituales, que yo creo que son valores que se acumulan en una persona. Una persona rica espiritualmente me parece maravillosa. La riqueza material es la acumulación de valores, de dinero, de bienes. Y esa puede usarse para bien o puede ser una maldición, una condena. Que hay gente que tiene mucha riqueza y es extremadamente infeliz. Y hay gente que no tiene ninguna riqueza y que es extremadamente feliz. Entonces, finalmente todo va a dar a una pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata este asunto? A la hora que ves tú las dimensiones del ser humano en las dimensiones cósmicas primero, en el espacio. Las dimensiones cósmicas son apagullantes. Cuando ves tú que somos un polvito que está circulando alrededor de una estrellita, como hay 100 mil millones de estrellas en la galaxia en donde habitamos. Pero resulta que hay 100 mil millones de galaxias fuera de eso. O sea, hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de todo el mundo. Entonces, nosotros somos un granito de esos. Y en el tiempo, si tú ves el desarrollo del universo, pues hay discusión ahí de qué tantos miles de millones de años tiene de existir este universo de espacio-tiempo. Pues el consenso anda por ahí de por los 10 mil millones de años. 10 mil millones de años. Si pensamos en qué son mil años, la humanidad tiene, documentando historia, ¿qué serán? ¿Cinco mil? Realmente es muy joven. Cinco mil. Bueno, mil veces eso, mil veces toda la historia de la humanidad, son apenas cinco millones de años. Otras mil veces, todo eso, un conjunto de mil veces, son apenas cinco mil millones de años. Bueno, el doble de todo eso es lo que ha existido en la Tierra. Entonces, te das cuenta que no somos nada en el espacio y no somos nada en el tiempo. Y dices, ¿qué estamos haciendo aquí? Sin embargo, nuestras acciones cuentan. Bueno, ahí viene la otra parte, porque dices, bueno, y siendo tan chiquitos y tan efímeros, tenemos la capacidad de ver todo esto y de tratar de entenderlo y de capturarlo. Yo me dediqué a capturar el universo por mucho tiempo a través de astrofotografías, enamorado, porque me escapaba por el telescopio y me traía imágenes del universo. Y ahí tengo todavía una colección que incluso expusimos un amigo y yo. Pero entonces, el sentido de la vida tiene que ver con el proyecto o ese proceso enorme en donde yo estoy convencido que lo que nos toca a cada uno es contribuir un pedacito, que es todavía más efímero que todo lo que hemos mencionado, un pedacito a esa obra grandiosa. Y contribuir ese pedacito, eso para mí significa aumentar la suma total de felicidades. Aumentar la suma total de felicidades. No quiere decir ser feliz yo a costa de que tú seas infeliz. Eso no se vale porque el resto por un lado y el sumo por otro no aumenta. Si logro yo ser feliz y que tú seas feliz, ya vamos aumentando. Si logro hacer felices a muchos y ser feliz con eso, vas aumentando, ¿no? Si obtenemos felicidad ahorita a costa de infelicidad futura, no suma eso. Estamos restando. Pero si sumamos felicidades presentes y felicidades futuras, entonces sí estamos aumentando. Y esa es la misión que tenemos aquí. Entonces, dentro de esa misión, hacen corto circuito los fenómenos que decías tú. Esto de ver gente que tiene hambre, gente que no tiene dónde vivir, que no tiene trabajo, que está enferma, que a veces andan deambulando por las calles sin quien los atienda, sin quien los recoja. Eso a mí me agravia. Me agravia mucho. Pues me da mucho gusto escuchar eso de un líder, de un líder social como eres tú, Fernando. Y bueno, tu plática me lleva a preguntarte y hacerte una pregunta a la que temen la mayoría de los políticos, que es, ¿qué libros has leído? Ah, no, eso yo no le temo nada. No le temo nada. Yo empecé a leer desde muy joven con los buenos maestros que decía que tuve en la universidad, digo, en la secundaria y en la preparatoria. Ahí empecé. Ahí empecé a leer cosas muy, muy profundas, muy filosóficas, aquello del hombre pentafásico de Emma Godoy, y luego los libros de Germán Gese y todas aquellas cosas, Cien Años de Soledad. Y me, ahí sí tuve maestros que verdaderamente tuvieron la capacidad de sembrarme el gusto y sembrarme la inquietud. Y pues me la he pasado toda la vida leyendo una cosa u otra. Al principio, mucho por placer, me gustaba mucho leer novelas o leer poesía también. Pero poco a poco, poco a poco fui derivando hacia cosas a lo mejor más mundanas o más orientadas hacia la realidad que estaba viviendo. Porque empecé a leer Octavio Paz o Cosío Villegas, que por cierto ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Octavio Paz. Cosío Villegas y pensadores sobre la realidad mexicana y sobre la revolución y sobre la historia y las diferentes versiones. Y me empecé a enganchar en eso. Y entonces abandoné casi totalmente la lectura de ficción y me dediqué a lectura más de índole filosófica, histórica y de política. Y pues así he seguido. Aunque debo confesar que tengo menos tiempo para leer que el que yo quisiera. Pero ahora con las facilidades de que en una iPad traigo ahí una biblioteca completa. Sí, cientos de libros. Pues es una maravilla. Fernando, hay algo que a la sociedad nos preocupa muchísimo. Hay veces que nosotros tenemos conocimiento de un líder, como lo estamos teniendo ahora en la conversación contigo, que realmente nos inunda la alegría de saber la persona que está detrás, ese lado humano del candidato. Pero una cosa que es muy preocupante es cuando un candidato llega a la gobernatura, cuando llega a la alcaldía, obviamente tiene que seleccionar un grupo, un equipo de trabajo. ¿Qué valores debe de tener su equipo para que pertenezcan a su equipo de trabajo? Bueno, debo decirte una cosa. Yo estoy convencido de que en la comunidad hay una riqueza enorme de potencial humano, de conocimientos, de sabiduría, de muchas cosas. Mayor que en cualquier grupo de especialistas o expertos. Y esto está de moda ahora, se llama crowdsourcing. Tú acudes a la comunidad en busca de respuestas, de innovaciones, de soluciones, de muchas cosas. ¿Y encuentras cosas maravillosas? Bueno, yo creo que estamos en una época en donde hay que convocar a la sociedad a que proponga a sus mejores hombres y mujeres para contribuir a las labores colectivas, a las labores que son de todos. Y esas propuestas yo las tomaría y las evaluaría con ciertos criterios básicos. Primero, yo creo que tiene que tratarse de personas que estén más allá de dudas razonables respecto a cuál es su intención y cuál es su propósito de estar en el gobierno. Cuando yo fui gobernador en 2003, este principio lo apliqué. No estoy hablando de lo que voy a hacer, estoy hablando de lo que ya hice. Yo dije, si hay dudas razonables sobre si alguien aquí es corrupto o no, se va. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene derecho a tener servidores públicos confiables. Y porque estoy convencido de que la relación de confianza entre gobierno y sociedad es un elemento fundamental para poder resolver los problemas enormes que estamos enfrentando. El gobierno solo no puede y la sociedad sola tampoco. El gobierno, porque es muy chiquito y muy impotente, la sociedad porque se desorganiza. Entonces, lo importante es que haya esa relación de confianza para que el gobierno pueda coordinar, liderar, impulsar a la sociedad. Entonces, tiene que haber confiabilidad. Tiene que haber competencia en lo que se trata de hacer. Como el párroco aquel que dicen que convocó a la población porque se murió el organista de la iglesia y se formó una fila larguísima afuera de la iglesia de los que querían ser organistas y dijo, a ver, de los que están aquí, ¿quiénes saben tocar el órgano? Se fueron todos. Todos querían ser organistas, pero nadie sabía tocar el órgano. Entonces, tiene que ser gente competente porque además de confiables, deben ser competentes para hacer lo que la comunidad necesita porque si no, lo que tenemos es gente que se le ocurren cosas, que no sabe hacer las cosas, que no sabe de lo que está manejando y entonces se hacen cosas que dañan a la sociedad o que le impiden avanzar más. ¿Verdad? Hay otras cualidades. Yo creo que debe ser gente que reconozca su papel como servidor porque hay gente que se sube en el ladrillo y se marea. Eso es muy frecuente. La gente con tantito poder cambia. Yo siempre he dicho, el poder te agranda los defectos y te disminuye las virtudes. Siempre. Entonces, debe ser gente que no se maree con el poder, que tenga humildad y que tenga empatía con la gente. Y finalmente yo diría, gente que tenga la capacidad de tomar decisiones difíciles como lo hizo mi padre. Que diga, es que aquí esto es lo correcto y esto es lo que hay que hacer. No les gusta, pues esto es lo que hay que hacer. Sorry. ¿Verdad? Porque tiene que haber determinación. Si un gobierno está a expensas de lo que van a decir las encuestas o las lecturas de opinión y todo eso, va a ser un gobierno malo. Va a ser un gobierno malo. Fernando, parece que estás leyendo mis preguntas. Ahorita que dijiste esa frase que el poder incrementa tus defectos y disminuye tus virtudes. ¿Cuáles son los defectos de Fernando? ¿Y cuáles son sus tres virtudes? ¿Qué más lo caracterizan? Pues, defectos, uno es muy malo para decir sus propios defectos. Yo creo que los ve mejor la gente. Es más, las virtudes también. Yo creo que a veces transmito una imagen de ser demasiado serio, rígido, inflexible. De ser empecinado, de ser terco en las cosas. A lo mejor ahí tengo un defecto. ¿Verdad? Este, ¿qué otro defecto? Pues, debo tener muchísimos defectos. Yo creo que uno podría ser que aquella frase famosa de Don Quijote a Sancho que dice si doblegas la vara de la justicia que sea por la misericordia y no por la dádiva. No la puedes repetir, Fernando. Sí. Si vas a doblegar la vara de la justicia, le dice Don Quijote a Sancho. Si vas a doblegar, a doblar la vara de la justicia que sea por el peso de la misericordia y no de la dádiva. No del soborno. No del soborno, de la corrupción. ¿Verdad? Bueno, a mí el soborno no me llega. No me llega. Eso soy bastante inmune. No me da tentación tomar dinero. Nunca he tomado dinero que no me corresponda ni ajeno ni nada. Pero la misericordia a veces sí me doblega. Las virtudes. Pues yo creo que soy bastante ecuánime. Soy muy racional y realista. Un músico no puede ser de otra forma. Pues, no. No sé, también a veces soy soñador. Por eso estoy en esto. Fíjate que uno de las personas que participaron en las preguntas es un psicólogo. Lo tenemos aquí presente esperando que haga estas preguntas. y él hizo una lista de palabras que me gustaría mencionártelas, Fernando. Y cuando las escuches me gustaría que dijeras qué es lo primero que te viene a la mente. Es una pequeña dinámica. Ética. Comportamiento. Amor. Matrimonio. Trascendencia. Futuro. Traición. Engaño. Nuevo León. Hermoso. Justicia. Ausente. Impunidad. Presente. Azul. El cielo. Fernando, para despedirnos de esta entrevista, no sin antes agradecer el corazón abierto que nos has demostrado, nos gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué quieres ser gobernador de Nuevo León? Bueno, pues esa respuesta sí la tengo muy a mano porque le ando explicando a mucha gente por qué quiero ser gobernador y es muy sencilla porque la situación actual y la evolución reciente y futura que preveo en nuestra comunidad no me gusta, me frustra mucho, no es la comunidad que yo quisiera dejar a las generaciones venideras. Tengo, siento la responsabilidad de contribuir a mejorarla y traigo una mochila con experiencias, conocimientos, vivencias que sirven para mejorarla y que siento la responsabilidad de ponerla al servicio de la comunidad. Entonces, aquí estoy en oferta, es lo que estoy haciendo. Fernando, ¿qué te puedo decir? Yo estoy agradecida por el tiempo que nos has dado, no solamente a mí, sino a una enorme cantidad de personas que nos están escuchando, igual los invitamos a ver entrevistas ciudadanas, que escuchen estos tesoros que no solamente se encuentran detrás de dos colores, sino que debemos abrir nuestro panorama a darnos cuenta que existen muchas otras opciones, ustedes juzgarán si son mejores o no, pero aquí están los elementos para tomar esa decisión. Te damos gracias, te damos gracias, Fernando Elizondo, candidato a la gobernatura del Estado. Muchas gracias. Gracias.